Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Mateo En sábado atravesaba Jesús por los sembrados Los discípulos que iban con Él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús Sus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado Él les contestó ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre Él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? ¿De los cuales ni él ni sus compañeros podían comer sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras Misericordia quiero y no sacrificios No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado Palabra del Señor Comentario al Evangelio La misericordia como principio El de Mateo es el Evangelio que de manera más clara contrapone la misericordia al legalismo Ante la incapacidad de los fariseos de reconocer que la presencia de Jesús proporcionaba un giro radical en la percepción de las costumbres y de las leyes El Evangelista ofrece la misericordia como principio rector del comportamiento de los discípulos El mismo Evangelista ya lo había mencionado precisando, como en el presente pasaje que si se asume la misericordia como principio rector entonces todo lo demás adquiere su justo valor Por lo tanto, no tengamos miedo a la misericordia No la ofrezcamos demagógicamente pero tampoco la controlemos escrupulosamente Si optamos por la misericordia podremos ser auténticamente libres honestamente abiertos y francamente incluyentes ¿Es el centro de nuestra vida la misericordia? ¿Qué podríamos hacer para ser más misericordiosos al estilo de Jesús? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com